A regreso, familias de América TV, la música de Osamu Menéndez, acompañado de Yori Gómez, estarán hoy aquí en... Y si te fuiste, perdiste, yo no, yo me quedé... No, no me hables de papá, que todavía me van a tirar el teléfono, que no... Te vas pa' Cuba, San María, te vas pa' Cuba, te vas pa' Cuba, pa' Cuba así, pa' Cuba así, pa' Cuba así... ¡Ah, claro, porque estás en Cuba! ¡Ay, me...! Señora... ¿Me cogó? Bueno, señora, es que usted la estaba defendiendo, estaba hablando con su hermana, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿María o Rosa...? Eh... María Rosa, María Rosa. María Rosa, Rosa María se fue, Carlos. ¿Se fue? La mandé pa' Cuba. ¡Ah! Le tenía loca. Bueno, se tiene que sentir aliviada. No, no, aliviada, ahora es peor Carlos que me ha caído. ¿Por qué? Porque vieron la otra. A ver... ¡Somos tres, Carlos! Eran trillizas. ¡Trillizas, Carlos! Lo que pasa es que las que nos criamos juntas fueron Rosa María y yo. Ajá. Y la otra... Sí. Mamá la mandó pa' otro cuarto del hospital. ¿Eso por qué? No la quería ni ver. Ay, pero eso... Una madre no hace eso, señora. Decía que era un tarro de papá, vaya usted a saber por qué. ¿En serio? Sí. ¿Y su papá dónde estaba? Bueno, mi papá venía del Congo, cuando tuvimos a la otra. ¿Cómo hacer un tarro...? Para mí viene del Congo. Ajá. Preña mamá. Sí. Nacemos Rosa María, María Rosa y Rosa Rosa. El mismo día y a la misma vez. El mismo día, a la misma hora. Y entonces... Y cuando mamá la vio, la subió pa' el otro cuarto. ¿Y esta cómo se llama? Rosa Rosa. Y la mandaron pa' el otro cuarto. Pa' el otro cuarto. Porque su mamá se ofendió. Y ahora vino, por intercambio cultural. Ya. ¿Es artista? No, quiere serlo. Usted sabe que el otro el que viene lo es. Sí, sí. Aquí esto es un relajo. Sí, sí. ¿Usted sabe? Sí, sí. Ahí la tengo, pa' la que la conozca. Bueno, traiga. Ay, acaba de decir que no sirve pa' nada. Pa' que no me haga venir, porque él quiere venir pa' que usted la ponga a cantar aquí. Bueno, si tiene talento, está bien. Perfecto. Entra. Entra. Ay. Ay, mi hermana, mi hermana, mi hermana, como hay cámara, como hay micro, como hay cosas. No vayas a tocar. Aquí de brillo, hermana mía. Atiende lo que te voy a decir. Sí. No vayas a tocar una cámara. No vayas a tocar nada. Y tú sabes que la gente es mala y después de echar la culpa a ti. También a mí. Si algo se pierde. Siempre está en lo mismo. No empiece. No empiece. Aquí la tengo. Mira, pa' presentarte al señor. Y el señor, ¿cuál es su gracia? Bueno, él tiene muy poca gracia. Mejor pregúntale el nombre. Mira, ¿cuál es su nombre? Su maestría. Mi nombre es Carlos Otero. ¿Cómo? Ismael. No, Ismael no. ¿Cómo Ismael? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Ismael. No, Ismael no. Carlos Otero. No, señor. Está hablando. Está hablando. ¿Cómo es difunto? ¿Qué difunto? Se llama como es difunto. Que en Cuba había uno que se llamaba igual que tú, pero que salía todo el día de la televisión y de repente lo desaparecieron. Dice que pasó mejor vida. No, no lo desaparecieron. Me desaparecí. Que no es lo mismo. Y soy yo. No, es él mismo, Rosa Rosa. Sí, claro que soy yo. ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay! Señor, perdón un momentico, María. Perdón un momentico. Me están diciendo los camarógrafos si pueden cerrar las piernas un poquito. Cierra la... Porque se... Mira que te lo digo, Rosa. ¡Claro! Mira las piernas. ¡Mira! Ponte la cartera delante. No puedo con ella como sufro. Ya le pasa. Tengo que esconderlo todo en mi casa, la comida. Toda. ¿Qué? Se la roba. No, no se la roba. Se la come. Como ella es diabética. Sí. Estoy muy preocupada. Tiene que comer cada cierto tiempo. No me registre. No tengo dulce. No tengo dulce. No tengo nada. Ella llegó hace como un mes nada más, pero me tiene seca porque ella y yo somos igualitas como usted nos ve. No puede ver, sí. No se ve. Mira, Carlos. Es la verdad. Es igualita. Somos iguales con una diferencia. Sí. Ella es brujera y yo soy católica. A favor de Dios. Con el favor. Yoruba. 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 No me tiene hasta aquí. ¿De qué? Me mete tambores en la casa. No me deja dormir. No, no tambores nada. Traes una cantidad de hierros de Cuba. No son hierros nada. O una cosa así que tiene una carita así. No, señor. Yoruba. 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 ¿Cómo es lo que me hizo? ¿Cómo es lo que me hizo? Señora. A ver. Dos minuticos para irnos. Si el señor dice que no tiene talento, no tiene talento. ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Tiene talento! ¡Mmm! ¡El tono! ¡El tono! ¡El tono! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Me permite un momentico, un momentico? ¿Y ahora? Vaya a comprar zapatos nobles, que es un chiquito. Tiene todos los dedos para afuera, señora. ¡No! Que no tiene dinero, le tuve que prestar los míos. ¡Cántalo, canto! Sí, cante, cante. ¿Qué te pasa? ¡Me le batí malas, me le batí malas! ¡Señora, no! ¡Esa cosa aquí! ¡Me le batí malas, me le batí malas! ¡Váganme, me le batí malas! ¡Me le batí malas! ¡No! ¡Señora, se montó! ¡Señora, se montó! ¡Señora, está montada! ¡Está montada! ¡Está montada, señora! ¿Dónde se montó si no hay caballo? ¡Señora, no! ¡Que está montada! ¡Cántale, José José! ¡A la religiosa! ¡Mira hablando, señora! ¡Sáquemela de aquí, señora, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Para la casa, Rosa Rosa, me avergüenza, que no me voy, me avergüenza, que no me voy. Qué clase de locura, Dios mío. Una trilliza, dos blancas, bueno, nos vamos a meterme en el salido. Vamos, señoras y señores, con...